¿Cómo resetear el intercomunicador R3? Esta función nos va a ayudar para solucionar muchos de los problemas que puedan ocurrir. Es lo primero que debemos intentar hacer cuando tengamos cualquier falla en nuestro intercomunicador. Es muy sencillo. Estando encendido el intercomunicador, con el botón de encendido, que es el mismo con el que se apaga, vamos a mantenerlo oprimido. Lo mantenemos oprimido hasta que se apague. Y después de que se apague, lo vamos a llamar unos 2 a 3 segundos adicionales. Y de esta manera ya se va a recitar el intercomunicador y vamos a poder activar nuevamente todas las funciones. Ahí ¿qué vamos a tener que hacer? Volverlo a enlazar al celular o posiblemente volverlo a enlazar con otros dispositivos intercomunicadores. Ahí se borra la memoria y va a quedar básicamente de fábrica.